Si pensabas que los robots solo estaban hechos para fábricas, laboratorios o bailes virales en redes, prepárate, porque hoy literalmente compitieron contra nosotros. Más de 20 androides de dos piernas se alinearon junto a 12.000 humanos en la primera media maratón humanoide del planeta, y el resultado fue tan fascinante como revelador. En el distrito de Ichuan, al suroeste de Beijing, una zona conocida por concentrar empresas tecnológicas de punta, ocurrió algo inédito. Robots de diferentes tamaños y formas, creados por universidades y empresas chinas, se enfrentaron al mayor reto de todos, resistir 21 kilómetros de esfuerzo físico constante, entre curvas, pendientes y agotamiento. Cada robot tenía su propio diseño, capacidades y estrategias. Algunos corrían con el apoyo de asistentes humanos que, por protocolo de seguridad, mantenían una mano en su espalda. Otros necesitaban correas o incluso reemplazos completos, lo que le costaba 10 minutos de penalización por sustitución. Y al igual que los humanos necesitan agua, estos androides necesitaban baterías. El robot que lideró la carrera, llamado Tien Gong Ultra, solo cambió de batería 3 veces. Este fue desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Beijing, y terminó el recorrido en 2 horas y 40 minutos. No fue solo un espectáculo, fue una declaración de que China quiere dominar la carrera por la robótica humanoide. Y este maratón fue su vitrina. Aunque el mejor robot quedó casi una milla detrás del último humano de élite, los creadores de Tien Gong Ultra aseguran que su tecnología ya está a la par de los modelos occidentales. Creo que este evento es de especial importancia, ya que ha puesto a prueba los algoritmos robóticos y ha demostrado su excelente fiabilidad y estabilidad. Sirve como una excelente inspección técnica y preparación para la aplicación de robots en escenarios de fabricación y la vida cotidiana en el futuro. Creo que en el futuro los humanos y los robots se integrarán armoniosamente. Los robots formarán parte de nuestros hogares, se integrarán en nuestras vidas y se convertirán en nuestros amigos y socios. El CTO del centro, Tang Jian, incluso dijo con orgullo que ningún robot occidental ha logrado una hazaña atlética similar. Pero, ¿qué busca China con todo esto? Desde el 2023, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha declarado a los robots humanoides como una nueva frontera de la competencia tecnológica. Su objetivo es tener producción masiva y cadenas de suministro seguras para el 2025. Para muchos, estas competencias son solo el comienzo. Ya hemos visto robots chinos haciendo piruetas, montando bicicleta y dando patadas giratorias en videos virales. Pero ahora han salido del laboratorio al mundo real y nos están alcanzando. Un grupo de robots humanoides se preparan para lo impensable, correr una media maratón, compartiendo salida y recorrido con corredores humanos en la primera carrera del mundo de este tipo según los organizadores, que buscan ensayar la convivencia entre personas y máquinas. La media maratón humanoide de China no fue una victoria para los robots, pero sí una para la innovación, porque si ya pueden recoger 21 kilómetros sin caerse, es solo cuestión de tiempo antes de que lo hagan sin ayuda. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos a punto de ver una revolución robótica en los deportes? ¿O es solo una moda más? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, si crees que el futuro ya comenzó. Pero ante ello, no olvides de darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.